Música La luna llena por una buena traviesa Guazo chileno, noble y altivo Orgullosa de mi raza, canto por mi Chile lindo Guazo tú eres, guazo, eres alma de mi tierra Tu sangre corre en los ríos y en tu chamanto la cena No aguantas pelo en el lombo y que nadie se te empine Y por si alguien lo ha olvidado tu nombre se llama Chile Y por si alguien lo ha olvidado tu nombre se llama Chile Música Sales con el alba al hombro para cultivar la tierra Y allá por la primavera te abraza el sol en su asombro Honor decir que eres guazo, valiente del guazo buena Teo Jigín, si nos carrera, padres de la patria nuestra Teo Jigín, si nos carrera, padres de la patria nuestra Guazo chileno, noble y altivo Orgullosa de mi raza, canto por mi Chile lindo Guazo tú eres, guazo, eres alma de mi tierra Tu sangre corre en los ríos y en tu chamanto la cena No aguantas pelo en el lombo y que nadie se te empine Y por si alguien lo ha olvidado tu nombre se llama Chile Y por si alguien lo ha olvidado tu nombre se llama Chile